En este video te voy a enseñar a hacer esta deliciosa ensalada de 3 quesos y mandarina. Quédate hasta el final del video y descubre mi aderezo secreto. Comenzamos con una base de lechuga rizada verde y morada, rúcula, tomate barcelor, aguacate, mandarina, aceitunas negras, pasas, cebolla roja, queso mozzarella, queso crema, queso parmesano. Ahora vamos a mover nuestra deliciosa ensalada. Si se fijan está bien colorida, con ingredientes que le aportan cada uno un sabor especial. El zumo de una mandarina, dos cucharadas de aceite de oliva, una cucharada de miel, sal al gusto, pimienta. Mezclamos nuestros condimentos. Vamos a agregar una pizca de cilantro. Ahora le vamos a agregar el condimento que acabamos de preparar. Ahora vamos a servir nuestra deliciosa ensalada. Y todos nuestros ingredientes que juntos crearon esta hermosa ensalada. Y así quedó nuestra ensalada. En este video te voy a enseñar a hacer esta deliciosa ensalada de fresa, atún y manzana. Quédate hasta el final del video y descubre mi aderezo secreto. Comenzamos con una base de lechuga rizada verde y morada, zanahoria, aguacate, manzana verde, fresas, garbanzos, cebolla roja, atún, dos cucharadas de aceite de oliva, dos cucharadas de vinagre, de manzana, una cucharada de miel, dos cucharitas de queso parmesano y una cucharada de pesto, sal al gusto. Mezclamos todos nuestros ingredientes. Y listo. Ahora le vamos a agregar el condimento que acabamos de preparar. Ahora vamos a mover nuestra deliciosa ensalada. Si se fijan, está bien colorida. Con ingredientes que le aportan cada uno un sabor especial. Ahora vamos a servir nuestra deliciosa ensalada. Y todos nuestros ingredientes que juntos crearon en esta hermosa ensalada. Y así quedó nuestra ensalada. En este video te voy a enseñar a hacer esta deliciosa ensalada de camarones, aguacate y almendra. Quédate hasta el final del video y descubre mi receta secreta. Comenzamos con una base de lechuga rizada verde y morada, pepino, tomatitos cherry, cebolla roja, aguacate, aceitunas negras, maíz, camarones al ajillo, almendras, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de vinagre de manzana, 1 cucharadita de queso crema, fila de hirtia, sal de gusto, el zumo de medio limón, pimienta negra. Ahora vamos a mezclar nuestros ingredientes. Vamos a agregar almendras. Mezclamos muy bien. Ahora le vamos a agregar el condimento que acabamos de preparar. Ahora vamos a mover nuestra deliciosa ensalada. Si se fijan está bien colorida, con ingredientes que le aportan cada uno un sabor especial. Ahora vamos a servir nuestra deliciosa ensalada y todos nuestros ingredientes que juntos crearon esta hermosa ensalada. Y así quedó nuestra ensalada. En este video te voy a enseñar cómo hacer esta deliciosa ensalada de pollo con tocino. Y te voy a revelar mi aderezo secreto. Comenzamos con una base de lechuga rizada verde y morada. Aquí tenemos tomatitos cherry, maíz, pepino, zanahoria, repollo blanco, verro, aceitunas, tortillas, pechura de pollo fin panizada. El aderezo que haremos para nuestra ensalada tendrá dos cucharaditas de aceite de oliva, dos cucharaditas de vinagre de manzana. Vamos a utilizar una cucharadita de mostaza. Puedes agregar la cantidad que quieras al gusto. Pimienta. Y vamos a mezclar para incorporar nuestros ingredientes. Ahora le vamos a agregar el condimento que acabamos de preparar. Ahora vamos a mover nuestra deliciosa ensalada. Si se fijan está bien colorida con ingredientes que le aportan cada uno un sabor especial. De seguro les encantará en casita cuando la prepares. Ahora vamos a servir nuestra deliciosa ensalada. La mostaza le agrega un olor y un sabor exquisito junto con todos los demás ingredientes. Y así quedó nuestra ensalada del día de hoy con este delicioso pollo empanizado. Y todos nuestros ingredientes que juntos crearon esta hermosa ensalada. Si te gustó este video dale like y suscríbete para más videos como este.